Hola a todos, yo se sabe y hoy estamos en un nuevo video para mi canal gente y estamos en otro combate soñado entre The Club y The Shield Y bueno gente ya estamos acá en la arena en Summerland, va a ser en Summerland porque no creo que este combate suceda en Wrestlemania Y si llega a suceder podría ser en Summerland y es una arena bastante importante y primero vemos acá a los 3 tipos que vienen de Japón A The Club, ellos están Luke Alos y Carl Anderson que se van a medir contra el supuesto mejor stable que ha estado en el mundo del Wrestling No sé si será para tanto pero es que muchos lo tratan como esto y estos pibes vienen a intentar dejarlo todo y hacer cosas como hacían en Japón Hablando de esto también decir que la WWE quizás en el futuro hace algo parecido al Bullet Club Con esto The Club seguro que puede meter a Finn Balor si es que llegase a venir en un futuro Kemi Omega Si es que llegasen a venir los Jump Box a la WWE pueden hacer muchas cosas, a la WWE le gusta hacer bastante esto Y más encima que la New Japan quiere empezar a hacer sus shows en Estados Unidos para darle más competencia a la empresa del Tío Vince Así que no sabemos pero la cosa es que esta entrada es para disfrutarla porque la recrearon al 100% está muy bien hecha Y yo pensaba que no iba a haber movimiento junto con Edge Style porque Carl Anderson y Luke Galos vienen en el nuevo DLC Y digo bueno voy a intentar crearlos y miren que entrada que acabamos de tener Y bueno aquí espera The Club y ahora sí que sí se va a venir The Shield este grupo tan querido y tan amado y a la vez es odiado ¿no? Yo creo que la gente se puso muy en contra de Roman Reigns, ahora se está poniendo en contra de Dean Ambrose Lo único que falta es que se pongan en contra de Seth Rollins ahora, yo a los 3 los quiero En un momento comencé a odiar a Roman Reigns pero la verdad es que no, era por culpa de la empresa así que los quiero a los 3 Y esperemos de que sigan teniendo un buen presente en la WWE y el futuro que les espera que sea de lo mejor Ya fueron los 3 caras de la empresa, fueron buenos campeones, tuvieron una buena rivalidad donde tuvimos la amenaza triple Y ahora están como amigos y lo último que tuvimos de ellos fue en el tributo a las tropas que se juntaron Cuando hablaban de quienes eran los mejores equipos de la WWE y acá lo vemos a los 3 juntos aquí con estos atuendos nuevos Y bueno ahora sí que sí va a empezar el combate y los que son suscriptores saben quién voy a ser yo Obvio que voy a ser The Shield porque los quiero bastante y bueno me gustan también The Club Solamente que en The Club ese y está en el que resalta, en cambio en The Shield los 3 son buenos, los 3 están así Y cuando pelean en conjunto hacen algo que es buenísimo que es lo que vivimos en 2012, 2013 y 2014 hasta que se separaron Y muchos se quejan porque se separaron pero es que era necesario, si no lo hacían iban a quedar los 3 ahí peleando por equipo No, fue lo mejor porque los 3 perfeccionaron su carrera individualmente y llegaron a ser campeones mundiales Y eso estuvo bastante bien y acá nos empecemos a concentrar en el combate por favor que ya me está haciendo una quebradora al brazo El gestal se meten todos al cuadrilátero pero Dinambro se va a lograr salir, que lío que se armó Y miren lo que hice con The Shield Y dice, ah pero Luca los déjame pelear tranquilo Dice a los 3 con atuendos negros, los atuendos actuales pero negros porque es obvio que no van a volver a usar los atuendos antiguos Entonces pienso de que si los 3 estuvieran con sus atuendos actuales negros quedaría bastante bien Y quién sabe si se reúnen en un futuro podrían tener los atuendos de esta manera Y acá el gestal que me reversa y cuidado que me va a hacer una powerbun terrible Yo voy ya a intentar, voy a intentar ya de que entre alguno de mis compañeros Así que lo vamos a tirar, ahí está el acá Y vamos a hacer el tag en equipo Quien entra, entra Seth Rollins, entra el hombre y a ver que lo dejamos acá Patadita de Seth Rollins y vamos que vamos Que se mandó un terrible moonsault Seth Rollins y AJ Style son de los mejores performances de todo el mundo hermano Que quieren que les diga Y me acuerdo el combate ese que tuvieron en Ring of Honor en 2016 Seth Rollins y AJ Style AJ Style al ganarle el combate porque le ganó Dijo al final, este tipo es el futuro Y miren no, la verdad, tenía la verdad entre sus manos AJ Style y que movida que acabamos de recibir de Seth Rollins Que todavía no ha recibido ningún golpe Y el mejor de The Club está siendo aplastado por estos bestias Por estas bestias de El Escudo de la Justicia No sé en qué momento irán entrar los pelados Lugalos y Karanelson Y la verdad es que estoy muy contento con el DLC este de las futuras superestrellas Aunque lo ideal sería de que no vengan DLCs Pero como todas las empresas, como la mayoría de las empresas te intentan sacar dinero de cualquier forma Y así es que están tantos DLCs y tantos luchadores afuera que no los podés conseguir en el juego completo Y bueno, hay que hacer esto de comprar los DLCs Por suerte yo compré, junté la plata porque cada año para el WWE hay que juntar la plata Y lo junté para poderme comprar el juego completo con el Season Pass Pero los que no lo tienen al Season Pass se pierden de cosas buenas De cosas bastante buenas y este me gustó bastante este DLC Y vemos que ya está en 98% de su carga Seth Rollins Ella está el no sabe qué hacer La dificultad leyenda no ha despertado todavía No quiero hablar mucho porque me pasó en varias simulaciones de que subestimo a la máquina Y después de la nada se despierta y me termina ganando el combate Ya tengo movimiento personal con Seth Rollins Esto es bueno para nuestros negocios Y vamos que vamos Que es a eliminación este combate Y lo mejor sería eliminarlo Ahí está el que sería lo que nos podría dificultar un poco el combate Después los otros, bueno Son un poquito más fácil Y me lo quiero traer para acá Y aquí por favor que no me den el tag Porque es solamente ponerlo para hacer el finisher Vení para acá, ahí está Ahí estamos, pero suban Suban, ahí está, subieron Buenísimo, no me caguen a mí Y vayan a frenarlo Perfecto Roman, perfecto Lo hiciste bien, lo hiciste bien Vamos Dos Y Se salió Stiles Se salió Stiles cuando iba a ser eliminado Sigue salvándose de Club Se iba a ir El líder del No del escudo iba a decir El líder del Ballet Club Como se tiene que llamar no de Club Es obvio que tiene los derechos del Ballet Club La New Japan y la WWE No pudo poner un nombre más original hermano De Club Y a ver que quiere entrar Ya el Samuano no ha entrado Ya tiene hasta sangre de J-Stiles En la espalda Seth Ronis No hay que dejarlo que vaya a dar el tag Hay que intentarlo Eliminar lo más rápido posible Y vamos a intentar hacer el conteo Y Seth Ronis por favor Vení a ayudar No, 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 no No va a ayudar Si, si, viene a ayudar Pero es que ni entran Lugalos y Carl Anderson No, me lograron interferir Ya se empieza a buggear un poco el juego Me intenta atacar Carl Anderson Se lleva un terrible close line Y nos concentremos en el J-Stile Que está liquidado Está hecho mierda Y vamos Ahí está concentrado en el J-Stile Por favor Roman No quiera hacer el movimiento Ahí está reversado La puta madre hermano Tiene movimiento personal Está escuidadito Está hecho un charco de sangre hermano Ahí está reversado Cuando no iba a hacer el machetazo Pero acá nos da una terrible patada Y nos hace el movimiento personal Desnucadora Neckbreaker Con la rodilla Terrible Y cuidado que nos da Un codazo en toda la cabeza Por favor Ayúdenme hermano Que me ayuden los Mis compañeros Porque si no No creo que me logren eliminar Porque estoy bastante bien de salud Pero que va a hacer Está cargando el fenómeno al foro Está cargando el fenómeno al foro Ay, ay, ay Ay, ay, ay Hermano guarda Que se va a venir Antebrazo fenomenal Reversado Por parte De Roman Reigns Y cuidado acá Terrible el área Terrible Close line Terrible el asa Como le quieran llamar Y por favor que nos vaya a dar el tag Por favor que nos vaya a dar el cambio No tengo Barras para reversar Con Roman Reigns Que me ayuden Mis compañeros No va a dar el tag Lo que menos quería que pase Lo va a hacer Es que era obvio Entra Carl Anderson Cuidadito Que acá lo arroja ¿Qué va a hacer? Ay, que lo tira el referee Que se mete en el medio Y no comemos un codazo En la espalda Y ya nos quieren eliminar Hermano Este video va a ser un video largo Pero el referee está dormido No quiere hacer el conteo Yo me salgo A la primera Ay, ay, ay Por favor que vuelva a entrar Si no me va a tocar Empezar a debilitarlo Poco a poco A Carl Anderson Y cuidado que nos quiere sacar La cabeza Nos está sacando Uy, pero que hace Está ahí Nos estaba sacando El cuello Pero ella está Como que lo paró Le dijo que tengo un poquito De compasión Y ya tenemos dos barras Para reversar Por favor Roman Por favor Despertemos hermano Porque nos está yendo Bastante mal Cuidadito Ay, esa balita de cañones Es entonces Que nos manda Carl Anderson Ahí está No salimos No hay dificultad Todavía para salirse De los conteos Lo que me gustaría Es que no se metan acá Mis compañeros Y menos los rivales Porque se hace Un bug terrible Nos levanta ¿Qué va a hacer hermano? No sé Yo tengo que reversar A toda costa Ahí está Reversado Y cuando se levante Le iba a hacer un spear Pero me lo ha reversado Ay, ay, ay Roman Ay, ay, ay Roman Dejemos que entre Dean Ambrose Que entre Dean Ambrose Por favor Ahí estamos Roman Volve Volve Roman No vayas a interferir Por favor Guarda que él empieza Atacándonos Pero ya lo reversamos Y nos vuelve a reversar Y nos comemos Una terrible Ensegurí Y creo que le habíamos reversado Sí, le habíamos reversado El movimiento personal O el finisher Porque ya tengo Movimiento personal Con Dean Ambrose Buenísimo hermano Y en la del tag A AJ Styles Por favor A AJ Styles A AJ Styles No a Luke Gallows Le va a dar a Luke Gallows Es que era obvio Lo veíamos venir Ahora en cuanto a Luke Estamos un poquito Complicados Es el que está En mejor estado Pero bueno Ya lo vamos a agarrar A Luke Gallows Y lo vamos a hacer Mierda Con Dean Ambrose Vamos mi lunático Vamos el loco Dean Dale que Que va a hacer Acá lo podemos Si se va a mandar Un terrible bulldog Desde la segunda cuerda Saluda a su público Como es querido Los haters Que me chupen un huevo Así le digo yo A los haters De Dean Ambrose Agarren No en serio No sé Los haters No hay que darle importancia Siempre va a haber gente así En la vida Y que suplez Que se ha comido Luke Gallows Vamos que vamos Reversado Cuidado Yo quiero que entre J Styles Me lo quiero guardar Al finisher Para que bien entre J Styles Lograr eliminarlo Eso sería Lo mejor Para los negocios Es más Se está colgando Está muerto Está liquidado Está en sí No quieren sacar el cuello No quieren sacar el cuello Con todo No quieren decapitar Y le da el tac A Carl Anderson Y no a Styles Los pelados Se quieren hacer el combate Quieren ser los dueños del combate No le quieren dar el cambio a Styles Saben que está mal También es que lo saben Está bien Esa parte de la inteligencia De la máquina Y ahí está Lo reversamos Por favor dale el cambio a J Styles No te quiero hacer a vos el finisher No te quiero hacer a vos el finisher Style entra Style entra Style Va a ser eliminado Por Andy Entonces si quiere entrar Quiere ser eliminado Muy bien Carl Anderson No sé que quería hacer Yo me lo llevo A J Styles Para acá Recordamos que hace muy poquito Salieron de una rivalidad Styles Y Dean Ambrose No importa La cosa Es que le vamos a hacer La Dirty Deeds Entren por favor Entran mis muchachos Vamos Mayuya Dale, dale, dale Derribado ya Referee Uno Dos Y Tres Eliminado Ella está Vamos que vamos El lunático Ya Eliminado Perfecto Quien entra Entra Carl Anderson Vamos que vamos La antigua Dirty Deeds Que le hacemos A ver que entra Seth Ronis Bien, bien Dean Ambrose ya hizo su trabajo Eliminó a su ex rival Y quizás Están los dos En SmackDown Live Es muy posible Que tengan otra rivalidad Y me lo dejan listo Preparado Con ese Body Land Para que Seth Ronis Salte con ese terrible Fenix Splash Increíble Único Y ahí está Uy, pará hermano Se mandó un monstruo Y empezó a dar vueltas En el aire ¿Qué es eso pide? Ay, ay, ay Esos bugs que me encantan Me hacen cagar de risa La verdad Y me lo quiere eliminar A Carl Anderson también Y dejármelo aquí A Luke Gallows Al final Para liquidarlo Y que DT Que dos comimos Yo creo que ya No tienen nada que hacer Sin ella y tal Estos dos pelados Así que no sé Va a dar el tag Sí, lo dio el tag Cuidadito acá Cuidadito que no me venga a atacar Ahí está Carl Anderson Se va Pero Seth Ronis Está lento Ah, es que estoy en negativo Por eso es que estoy tan mal Cuidado acá Ese codazo Que nos comemos Del gran dublón Este gran dublón Ah, otra cosa Que no hablé Que en rolo Hicieron ganar los títulos Pero entre comillas Porque el referee Había sido noqueado Entonces vino otro referee Y le hizo el conteo a Cesaro Pero cuando se despertó El referee Que había sido noqueado Dijo que ganaron Cesaro y Jasmus Por descalificación Por ende retienen los títulos Estuvo bueno ese segmento La verdad Un poco más Yo ya me iba a enojar Porque le hubieran quitado Los títulos muy rápido A Cesaro Y a Jasmus Y nos levanta ¿Qué nos va a hacer hermano? No sé qué irá a hacer Nos hace un chocslan Es un chocs Disculpa Sí, un chocslan Que nos comemos Era el movimiento personal Y nos quiere hacer el finisher Están mis hermanos acá Así que si no lo logro reversar Estoy confiado igual Otro chocslan Por favor entren Por favor entren Entren hermanos No van a querer entrar Pero me logro salir Sin usar tenacidad Ni nada Estás al frente Del hombre Del arquitecto De Seth Rony's Papá Y te vas a comer La super Terrible Tremendo Y le voy a hacer el finisher Así de seguidito El pedigree Vamos que vamos Pero igual Supongo que se va a salir Porque tiene Uy, pará No digo nada Reversado el pedigree Terrible el eriat Que nos comemos A ver ¿Saliste Seth Rory? No Se queda acá ¿Qué haces pibe? Por favor No sé qué hace Luke Gallows Por favor que se quede Luke Gallows Ahora que está un poco más cansado Que Carl Anderson Me salgo Porque estoy en negativo Aunque sea un poquito sucio Hacer eso No importa Llega Entra Se queda quieto Mirándonos Y qué rodillazo Que se comió Vamos Seth Rony's I am the man Qué grande hermano 7% No, nos queda mucho todavía Así que No sé qué hacer Sí, mejor lo sigo debilitando Con Seth Rony's Porque Es el que más Ágil es de los tres Así que Está bien Uy, pará Pero si nos comemos Esa beatmude Está mal Y nos está cargando Otro finisher Cuidadito Lo logramos reversar Esta vez No, otra vez Hermano Otra vez Y a ver Interfieran Por favor Va a ser eliminado Seth Rony's Me logra salvar Roman Reigns Qué genio El Samuano No salva De ser eliminado Sido Empieza a castigar No, Seth Rony's Tiene que ser Tengo que hacer el cambio Con Seth Rony's Porque me lo van a matar Lo van a matar A Seth Rony's Ahí está Ahí me logro Zafar Perfecto Ahí lo damos la patada Y que venga Roman Reigns Porque estoy en la mierda Se podría decir Vamos que vamos hermano A castigarlo ahora Lo que están haciendo actualmente Como un tag Roman Reigns Y Seth Rony's En ro Pero no Lo dijo Seth Rony's Y todo Anoche De que al que sea A él no No le importa Y hizo como Diciendo de que No tendría importancia En atacar O eliminar a Roman Reigns De Royal Rumble Y tenemos 75% De nuestra carga Para que no me deja moverme Luke Gallows Va bastante bien Carl Anderson Es mucho más fácil De atacar Pero Luke Gallows Al ser grande Cuesta más Es más duro Y sus golpes Causan más daño Y esto se está alargando bastante No podemos hacer nada Y entra Carl Anderson Me cago en todo Hacen muy buen tag Y nos quiere eliminar A toda costa Nos quiere eliminar A toda costa Que quieren que les diga Pero es que me voy a salir Si estoy bien de salud A ver Roman Hagamos la sucia No me importa Si supuestamente somos los face En esta contienda Pero bueno Es lo que hay Y bien entraba Carl Anderson Le intentábamos hacer Un suplex Pero ya nos ha reversado Y nos deja en negativo Que nos va a hacer Si nos va a hacer una power Ay que power Terrible Tremendo Tremendo Como nos lleva Camina y todo Y nos hace aún más fuerte El castigo Y ahora nos va a hacer Un pisatón En el estómago Eh hermano Esto que se alarga Me estoy quedando sin voz Este video Creo que se va a demorar Toda la noche entera En subirse Pero no importa Ya tenemos finisher Con Roman Reigns Y vamos Bien Dinambro se lo castiga un poco Y se vuelve Pero me gustaría Que entre Luke Gallows Que ya está fácil Para eliminarlo Bueno Es lo que hay Va a haber que eliminarlo Es lo que queda hacer Reversado Ahí tenés Y creo Si, si, si Miren lo que se va a venir Uuuu Ruge Roman Reigns Vamos que Se ha buggeado esto Se ha buggeado Dinambro se ha buggeado Dinambro está ahí dando vuelta Los bugs Abundaron En este combate Dinambro dando vuelta Ahí Es una doble power No una triple power Porque Dinambro Se andaba dando vuelta Y ahí apareció Ay, ay, ay Yo creo que los bugs Cuando más abundan Son en los combates Así de eliminación Mira, encima Me interfieren la cuenta No me dejan terminar Me cago en todo Hermano A seguirlo castigando A Carl Anderson Es lo que hay que hacer Es lo que queda Que locura Pibe lo que fue Es que en vez de ser La triple power Fue una doble power El J-Stay Se debe estar muriendo Del camarino Por querer venir A ayudar a sus hermanos Pero lo están reteniendo No puede venir A interferer Dinambro hace que se levante El público Y vamos a hacer Que entre el que sea Que entre el que sea El que venga Por favor Ahí está Damos el cambio Entra Seth Rollins Lo tiene ahí Toma Terrible patada Vamos que vamos Vamos que le vamos a hacer Un rápido suplex Tenemos 39% De nuestra carga Y tengo ganas de atacar A Luke Gallows Ahí tenés pelado Ahí es atacado Y nos quedamos acá Con Carl Anderson Lo llenemos a pisotones Vamos Seth Vamos Rollins Pero no pises a la nada ¿Qué va a hacer Roman? No sé No me importa Salto y los castigo A los dos Los castigamos Ah podría ser Una buena forma De eliminarlo acá Hacerlo eliminar Por conteo Y dejárnoslo al pelado A Luke Gallows Quiere decir Acá para El final Que no puede hacer nada Vamos Roman Ayuda Ayuda Roman Por favor Roman Ayuda mi hermano No me quiero ayudar Y ahora me ayuda Cuando me están castigando Se está bogeando Esto es una barbaridad La cosa es que el conteo Va por 7 No sé que hace Roman Roman Reigns Y lo vuelve a meter Me cagas todo Volvemos al cuadrilátero Yo que quería eliminarlo De esa forma No se pudo 84% nuestra carga Perfecto Ya lo vamos a eliminar La cara Anderson Vamos que Pero Qué manera de reversarme Qué quebradora En la espalda Con la rodilla Y ahora va a venir Luke Gallows Es que pelean bien Tienen mucha química Estos pelados Por favor No me dejan hacer dada Estoy quedando mal Ahí estamos Ahí lo logramos reversar Perfecto Perfecto The Shield of Justice Vamos 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 Ahora sí Le vamos a hacer Es que me reverso Hasta el movimiento personal Está hecho una bestia Luke Gallows Y me reverso Ahora nuevamente Ay loco Y Carl Anderson Que viene a molestar Pero Roman Reigns Y Dinambros Miran No más No Carl Anderson Lo termina Castigando a Luke Gallows Sin darse cuenta Ahí se come terrible En Bunzo Luke Gallows 90% En esta carga Ahora sí Creo que ya será Lo definitivo Por favor Que Nos reverse Y quede sin barras Para reversar Por favor No quiere gastar No quiere gastarse Rolling pisando el suelo No importa No importa No importa Tranquilos Que cuando salga de ahí Le hacemos La super kick Y lo eliminamos Así de fácil Va a ser Esperemos que Salga de ahí Que está dormido En las cuerdas Hermano Y se vuelve a quedar En las cuerdas Ahora no reversa Cuidado acá Cuidado acá Por favor Seth Rollins No te dejes castigar Hermano Ahí está Muy bien Reversado Y lo ¿Qué hace? ¿Qué hace? Cuando yo lo estaba Por castigar Saca fuerza De la nada Y nos logra Castigar a nosotros Lo vamos a poner Acá en la esquina Porque si no Voy a estar Hasta no sé cuándo Vamos que Me vuelve a reversar Loco Ahora sí Me cansé Me cansé Ahí está La Kunso Papá La Kunso Se viene Pero ¿Qué hace? Roman Reigns Me hace perder Un finisher No hago más Un combate así Yo No voy a grabar Más un combate así Me hizo perder El finisher Roman Reigns Así se los digo Que asco Esto se va a alargar Hasta no sé cuándo Ay Esto va a ser más largo Que cuando tenga que hacer La simulación De Royal Rumble Y vamos Que nos reversa Nuevamente Luke Alos Pero Lo tenemos ahora regalado Porque no tiene Movimiento para reversar Yo creo que tiene que entrar Dean Ambrose Porque es el mejor Para eliminar Es el único que logró Eliminar En este combate Así que vení Dean Entro a Dino Vamos que vamos Entra El Lunático ¿Y qué haces? ¿Qué haces el Rollins ahora? Por favor Por favor Por favor Hermano 58% En esta carga Castiga al aire Dean Ambrose Castiga al aire Repetimos Castiga al aire Y nos arrojan Como si fuéramos Una bolsita de papas Pero ya lo logramos reversar Nunca hay que descuidarse Porque tiene Finisher Luke Galos Vamos el machetazo Reversado nuevamente Y creo que No, no, no Nos hizo el finisher De suerte Nos hace Una especial Ah no Pensaba que iba a ser un back suples No Es una quebradora En la espalda Con la rodilla Y ahora sí que sí Está cargando el finisher Acá es buen momento Para que vengan Y me ayuden ustedes Muchachos Pero no, no me quieren ayudar Entren boludos Entren Entren por favor No querían entrar Y miren de cómo me salí Del conteo Miren cómo me salí Del conteo Es que estaba imposible Ya Ay Los bugs Los bugs Los bugs Los bugs Los bugs Los bugs Me vuelven loco Los bugs Me vuelven loco Los bugs Hermano Vamos a hacer el movimiento No, para que va a venir Cardanson a castigarlo Vamos a hacer el movimiento Personal desde acá Pero no tengo Estamina Eso es lo malo Roman Reigns Está muerto Y abajo No sé qué le pasó La estamina Nada Nada de la estamina Ahora sí que sí Espera Dinambros Se va a venir El codazo Del lunático Por favor Que no doreverse Ahí está Lunatic Fringe Vamos el Ronis Anda a frenarlo Bien Cardanson no hace nada Bien Eliminado Perfecto Esto es de shield bugs Boludo Este no es el de shield Que yo conocía antes Son el de shield De los bugs Ahora quedamos Los tres Contra el pelado Cardanson Y nos hace Un spinebatter Y estos que no me van a venir a ayudar Ahí está Perfecto Perfecto hermano Me logro zafar Muy bien Yo creo que Dinambros se va a tener que eliminar a los tres Con Dinambros los puedo eliminar fácilmente Pero me está haciendo una llave De sumisión Y no vienen a interferir No quieren que me haga rendir Ahí está Ahí está Me logro zafar Me logro zafar Interfieren cuando ya ven que estoy por perder ¿Saben qué? Me cansé Andate a otro lado Seth Rollins Esto va a terminar Con Dinambros Pero me reversan la dirty Eso nomás digo No digo nada más Vamos a intentar eliminarlo con el Samuano Para lograr hacer el movimiento Oh my god Y que no se alargue más No me quiero imaginar Cuánto tiempo llevo grabando ya Espero que no lleve más de media hora Yo a veces soy un poco exagerado con el tiempo Quizás no llevo ni media hora Y ya me estoy exagerando Ahí está Esto es nuestro momento Lo reversamos Y ya no tiene movimiento Para reversar Es el momento del Samuano Del Roman Reigns El tipo más odiado del 2016 Y es la verdad Fue el más odiado Y abucheado Y se come un terrible Samuano Drop 94 97 Y ya tenemos Movimiento personal Por favor que no nos reverse Y nos reversa Hasta el Superman Punch Hermano Está hecho una bestia Carl Anderson Los pelados me dieron Terrible combate Y ella está No me dio Para nada combate Tiene dos finishers Se queda mirándome No hace nada Yo no sé qué irá a pasar Yo no sé qué irá a pasar El combate Más largo Si alguno de ustedes Que está viendo el video Llegó hasta esta parte Les digo gracias Por aguantarme Por tanto tiempo Y no lo logro Reversar Por favor Esa especie de Cateresa Desnucadora Y nos va a hacer El conteo Y interferir Y Seth Rollins Pero me logro salir igual Tengo 65% Y me quiere hacer nuevamente Otro finish Por favor Carl Anderson Tranquilo Y me hace una especie De RKO Terrible Tremendo Y ahora sí que sí Ya no me logro salir Ni a palos Me salva Seth Rollins Me salva Seth Rollins ¿Qué hace? Ahora sí Ahora sí lo logramos Reversar Ahora sí por favor Ahora sí Lo voy a intentar eliminar Como sea Como sea 83 86 Vamos Castígalo Castígalo No y nos reversa Es increíble Ahí está El área Está el close line Aéreo De Roman Reigns Por favor Por favor Carl Anderson No me reverses ahora El Superman Punch Porque me muero Me muero Si me lo reversa Ahí tenés Y voy a hacer Voy a hacer La triple Powerbomb de The Shield La vamos a hacer La vamos a hacer Carguemos la estamina Eh ¿Qué pasa? Ahí está No Se empieza a levantar Carl Anderson Ahí está Ahora sí que sí Uh Ruge Roman Reigns Y ahora no se buguea Para Terminar esto Para finiquitar La cosa ya La cerecita Del pastel La frutilla Del postre Triple Powerbomb De El escudo De Shield Triunfa Por sobre The Club Y ahora Zerroli No Zerroli Me para el conteo Uno Dos Y mira Se salió Porque Zerroli Me paró el conteo Es que son los bugs Hermano Yo voy a cortar Hasta que termine esto Porque si no Se van a hartar Ustedes Ahora sí que sí Por favor Que lo puede eliminar Hermano Ya tengo movimiento Personal con Zerroli No me reversa Muy bien La super kick Y ahí está Vamos a hacer el pedigree Por favor Que no sea reversado El pedigree No tengo estamina Ahora sí que sí No es reversado Vamos que vamos Hermano Pedigree Y no tengo estamina Para hacer el conteo Vamos Nos vamos a dar Las mañas Nos paramos El conteo Y ahora sí que sí Termina Cuando tendría que haber Terminado todo antes Pero bueno Uno Dos Y Ah no Encima se sale Yo no sé Qué hacer Ahora sí que sí Gente Me veo con ganas De ganar Ahí está Superman Punch Toda la mierda Por favor No sé cuánto tiempo Llevo con esto Dos Y se vuelve a salir Carl Anderson Se vuelve a salir Carl Anderson Es que es increíble Y Dean Ambrose No sé qué hace Dean Ambrose No sé qué hace Hermano Volvé Volvé Me alejo Ahí está Espear Al fin La lanza Ahora sí que sí No te salís más No interfieran Uno Dos Y tres Al fin Este es el video Más largo de mi canal Segurísimo Hermano The Shield Le logra ganar A The Club El combate más largo Que me jugué No sé cuánto Tiempo duró Acá veíamos Cómo lo castigamos A AJ Styles Y seguíamos acá Castigando No, no, no Estas repeticiones Son cualquier cosa No son repeticiones De momentos importantes Y de la nada Pasamos al final Del combate El Spear Por parte de Roman Reigns A Carl Anderson Este The Shield 2.0 Ha ganado En Summerland Un combate Que muchos Lo piden Y bueno Es hora de festejar Mi gente Ahí está Festejan Los tres Del escudo Los tres Miembros De The Shield Al fin Termina este video Y espero que les haya gustado Y que se hayan divertido Y hayan llegado hasta acá Al final Y si ha sido así Les voy a pedir por favor Que le den amor A este video Y que lo compartan Con todos sus amigos Y me voy a despedir Con esta postal Con los tres miembros Del escudo Les voy a mandar Un saludo a todos Y nos vemos Los tres miembros